Oh, Señor, bendice las ofrendas, bendice, que comprendan en todo corazón las reinas, y bendiciendo tu patricana, Dios, Señor, que enta con alegría, que el cielo brillará, que el cielo brillará, que enta con alegría, que el Señor es recompensado, el Señor nous indiquará, Amén. Damos gracias por sus ofrendas, sus votos, su dieiği, tenemos sus campañas que usted hace para Dios. Amén. Un día Dios le va a dar la recompensa y también la vida eterna. Amén. Todas esas cositas nos ayudan a subir ahora hacia arriba. Todas esas cosas ayudan. Hay varias cosas. Usted alaba a Dios, está subiendo para arriba. Usted ora a Dios, está subiendo para arriba. Así es sencillo. Usted diezma, está subiendo para arriba. Ofrendas, está subiendo para arriba. Le da limosna al pobre, al que al medio, está subiendo para arriba. Porque está bien bueno para Dios. Bueno, para el que no es predicado, el que no es predicado no puede dar limosna. Yo quisiera darle cuanta gente, alguna cosa, pero yo no puedo porque yo soy predicador. Yo soy como Pedro, pero dijo, no tengo oro ni planta, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levanta a ti, camina, que me va. A mí me gustaría apoyar, pero yo no puedo. Yo no puedo. Usted sí puede, porque usted es como las once tribus de Israel. ¿Ya? Y nosotros, los que estamos en la iglesia, somos como la tribu de, ¿cómo se llama? La que estaba en la casa de Dios. Las once tribus, diezmaban, ofrendaban. Para la tribu de Levi, ellos no tenían heredad, ni trabajaban con sus manos materialmente. Trabajaban en las cosas santas de Dios. ¿Ya? Ellos le llegaban ofrendas en cantidad, diezmos en cantidad, pero ellos no podían ayudarle a los otros tribus, porque ellos tenían heredad para que trabajen. Igualito es usted, usted trabaja, todo esto. ¿Ya? Y nosotros somos como la tribu de Levi, administrador de la obra de Dios. Administrador de la obra de Dios. Gracias. 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 Jesús dijo, agarra el anzuelo, vete al mar. El primer pez que agarres, le abres la boca y sacas un petatero de allí, sacas para que pagues tu impuesto y pagues el mío. Que me vean. Porque cuando tenía plata, no tenía, pero ofrendas había en cantidades, porque la verdad es que los judíos ofrendaban cantidad, diezmaban en cantidad. Y sí, diezmando, por eso el judío tiene plata, porque me vean. Ya. Ya, pero Jesús no tenía, porque esa plata no era para Jesús, ni para los apóstoles, era para, ¿la ofrenda para qué es? Para Dios, que me vean. Es para Dios. Los judíos de las once tribus, era ofrenda para Dios. Que de eso comían los levitas, se vestían, pero como sobrado cantidad, todos ellos invertían en cosas. Por ejemplo, utensilios de oro. Pero esos utensilios no eran para los levitas, sino eran para Jehová, que me vean. Eran los utensilios de oro para Jehová, que me vean. Así son las cosas de Dios, eso tiene que saberlo. Ya. Ahora, la semana pasada va a pasar por ahí con los sobres, quiere agarrar un voto, agarra un voto, para que haga. De repente, enfermo, haga un voto por su sanidad. De repente, quiere hacer un negocio, haga un voto por ese negocio. Se va de viaje, hay un voto por ese negocio. Quiere un carro, porque el carro que tiene o no tiene carro, pero quiere manejar carro, agarra un voto. Quiere aprender a chofer, agarra un voto para que Dios te ayude y cuando des examen, salgas favorable. Todo eso hay que hacer. Se va a dar su examen de sanidad, después se va a hacer examen de, como se llama, de práctica es lo último. Antes de eso es un examen orado. Ya. Para que salga bien, pues para que salga siempre con azul, con azul. Y le dan su brevemente y maneja como debe manejar. Porque viva, no tienes carro, ya, Señor, ya he hecho mi voto para el brevete, ya lo tengo, pero no tengo el carro, Señor. Hago mi voto, ya su voto, y usted el carro. Que viva. Pero para eso hay que creer, pues, hay que tener fe. Algunos no hacen porque no tienen fe, pero no están creyendo. Háganlo, verán. ¿Qué dice el Señor? Pedir, dice os. Pedir, dice os. Dará, dice el Señor. Usted no lo sabe. Allí en Mateo 7, 7. Pedir, dice os. Dará, buscar y hallaréis. Llamar, dice os. Abrirá. Que me vean. A su nombre. Aleluya. Hablando de buscar por ahí, hay un viudo que es diácono. Y como diácono tiene que tener esposa, y este está viudo, ya va a tener cerca de un año. ¿Qué hacemos? Porque el diácono no puede estar sin esposa. Tiene que pedir y buscar también. No buscan, no buscan, no buscan, no se casan. Ya vive el día cuando debe casarse. Puede estar soltero, depende, o ser viudo unos dos, tres meses máximo después ya. Pero tiene que pedir, pues si no pide, ¿cómo te va del Señor? No te da, pues. Y no te va a decir, mi Señor, mi Padre, ¿qué te digo por el Señor? Porque eres viudo, y eres diácono, pero no tienes esposa. No estás agradando a Dios como para que Dios hable así, pues. Dios habla así como habló de Jesucristo, porque Jesucristo obedecía en todo. Hay que obedecir en todo, que vive a su nombre. Y no diga, usted, yo voy a quedar viudo para los dos meses casarme. No, pues. De repente se queda viuda la esposa y tú te vas, como el Señor que vive. Aleluya, porque algunos aprenden eso, pues. El pastor está diciendo que se quede viudo y se casa. Voy a pedir al Señor para quedarme viudo. Sigue pidiendo. Después el viudo, no va a ser el viudo, sino la viuda. ¿Quién vive? Aleluya. Te lleva, sí, hombre. Te lleva. Ya, pues. Pero si tú no piensas así, no. A Dios no se le puede manipular, no, no. Nada. Vamos a pedir el pie. Hablo porque por ahí hay un viudo y ya debe casarse. Yo trato de ayudarlo, pero nada. Nada. ¿Qué será, pues? Aleluya. El problema está que a veces la persona busca lo que ve en sus ojos. Y ahí está mal. El cristiano vive por fe. Ya. Y recibir lo que Dios te da, pues. Lo que Dios te da. Te da una cieguita. Ya Dios me la dio. Y yo sé por qué me la dio. ¿Quién me la dio? No importa, pero Dios me la dio, pues. No, pero nos falta un ojo, Pastor. Aleluya. ¿Quién me la dio? Aleluya. Lo importante es que tengas ayuda idónea, pues. Aleluya. Es como el otro que fue y le reclama al Labán. Oye, yo he trabajado por Raquel. Tú me has dado a Lea. ¿Por qué has hecho conmigo eso? No te preocupes. Trabaja siete años más y te doy también a Raquel. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Quién vive? Esos eran tiempos antiguos. Ahora ya no. Vamos a poner de pie. Antes la gente era, pues. Vas a andar, pero vivía por fe. Ahora no. Ahora vivimos por vista. Ya su nombre. Y por andar por vista, a veces te caes en la piscina de agua vacía. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar por los votos. Se recibe lo que Dios te da, ya. Aleluya. Vamos a orar. Cabeza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendice, bendice los votos, Señor. Santifícalo, Dios mío. En el nombre de Jesús. Jesús, aleluya. Confirma, Señor, la petición en nuestro corazón. Bendice, Señor. Úngelos, Señor, tus votos. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Reaprenda, 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 espíritu veneno. Sal, demonio, sal, demonio, salga. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Guarda su sobre. Vamos a orar ahora. Oramos por los enfermos. Gloria al Señor. Vamos, ahorita sí vamos a apuntarle al diablo. Amén. Ahorita entramos a la guerra. Somos soldados. Estábamos preparándonos. Afilando bien los fusiles. Ya los afilemos. Ahora lo atacamos al diablo. La campaña no se olvide. Se llama guerra contra las mujeres. Y hay guerra. No hay que creer que no hay guerra. Usted no ve cómo se produce la guerra. Pero aquí peleamos. Y eso está en la Biblia. La Biblia dice que nosotros somos soldados celestiales. ¿Usted cree eso? Acá hay soldados terrenales. Y gracias a Dios yo he sido soldado terrenal. Y no me olvido de eso. Y eso lo aplico acá también. Aleluya. No los hago marchar, hacer planchas, nada. Pero al menos ejercicio espiritual. Ahorita, por ejemplo, vamos a pelear. Usted pelee también. Reprendan los leones. El Señor dice, ir por todo el mundo, preenque el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fiere bautizado será salvo. Más el que no creyere será condenado. Y luego dice, estas señales seguirán los que creen. Y no me echarán fuera demonios. Ahí es de echar fuera demonios. El demonio no se queda quieto por si acaso. ¿Ya? El demonio no se queda quieto. El demonio lucha. Quiero que usted no lo ve, que vive. Aleluya. Nosotros actuamos con nuestra boca, con el Espíritu Santo que Dios nos hace. Y Dios comienza también a luchar mediante lo que nosotros hacemos. ¿Ya? Manda fuego. El Señor le manda fuego. Cae por tierra el demonio, cae por tierra. Y muchas veces sale gritando. ¿Por qué? Porque lo estamos derrotando. Con el poder de Dios. ¿Quién vive? Dice el apóstol Pablo, porque no me avergonza el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Estas señales seguirán, dice el Señor Jesús. Ahí me echarán fuera demonios. Ahí viene la guerra. Pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Y para eso el predicador tiene que estar bien fortalecido. Hay algunos que oran por una enferma y se enferman. ¿Por qué se enferma? Porque no está bien fortalecido. Tiene el Espíritu Santo, pero tiene un poquitito nomás. Como batería de un celular. Tiene un poquitito de un celular, se le pone rojo el celular, pero ya no funciona. Aleluya. ¿Quién vive? A lo similar, también las cosas de Dios. Tiene que estar con su batería bien cargada. La batería se pone recia. Usted está con el celular bien cargado, echando fuera demonios. En Lima había uno que... Él antes hacía ídolos. Él fabricaba ídolos que viven. Se convirtió el Evangelio. Y se le puso a predicar. Y predicó bien. Había llegado varios enfermos. Y se puso a orar. Y los demonios salían. Y muchísimos enfermos se sanaron. Después el hermano, ¿dónde está? ¿Dónde estaba? Yo subí por ahí para hacer limpieza, alguna cosa. Y lo veo tirado del piso. Ella llamaba. Hermano, córdoba, venga. Oye, ¿qué haces ahí, le dije? Acá no se viene a dormir. No me dicen que no puedo pararme. Después que oré por los enfermos, los enfermos se sanaron. Y yo estoy enfermo acá. No puedo pararme. Y me ven. Aleluya. El diablo lo había atacado. Y las enfermedades que salieron, no salieron. Para irse fuera, abajo. Se le metieron al predicador. Así es así. Se le metieron al predicador. Y el predicador quedó tenido en el piso. Estaba ganando la batalla. ¿Aquí a mí ven? No le ha ganado porque él se recuperó. Y sigue adelante. El diablo no puede ganar nada, nada, nada. Te puede herir, sí. Pero Jesucristo te ayuda. Que viva. Le oré, le arrepentí. Se levantó, se fue tranquilo. Aleluya. Pero era nuevo el hermano. Y la había mandado a predicar. El pastor la había mandado a predicar. Y predicó. ¡Qué maravilla! Y habló de la idolatría que él hacía ídolos. Y no sé cuánto. Y se ponía a orar y ponía la mano sano. Se ponía la mano al otro sano. Ponía la mano al otro sano. Y después él. Enfermo. ¿Quién vive? Y ya para eso tiene que estar fortalecido con Dios. Dice la palabra de Dios que hay que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes, espirituales de maldad. Está en la región de celestiales. Los demás están por el aire. En la región de celestiales. Cuando reprendemos. Jesús dice, yo lo vi a Satanás que caía del cielo como un rayo. Cuando el discípulo estaba echándolo fuera. Yo vi a Satanás. Que cuando usted estaba echándolo fuera, él caía como un rayo. ¿Quién vive? Y eso va a pasar ahorita también. Vamos a ponerlo de pie. Vamos a ponerlo de pie. Aleluya. Y a su nombre. Gloria al Señor. Triste momento para el diablo ahorita. Y todos los días, porque todos los días le echamos fuera. Todos los días peleamos. Aleluya. Todos los días peleamos. Gloria al Señor. Y para eso todos los días hay que estar armados de la armadura de Dios. Efesios 6.10. Va a leer. Vamos ahora. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Dice la Biblia. Con vuestras manos levantadas derrotaréis a vuestros enemigos. Su enemigo es el diablo. Las enfermedades que le ha puesto. Los problemas que hay. Es del diablo. Y no solamente a usted le pone, a nosotros también nos pone. Vaya, cree que no. Aleluya. Que usted aquí con el pastor. No, no. Estamos con Dios. Pero también el Señor permite que el diablo nos hará tiempo. Para ver si somos verdaderos o no somos verdaderos. Que a mí me. Oremos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos orando. Todos orando. Cierra tus ojos. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Cierre sus ojos porque aquí salen demonios ahorita. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Padre nuestro que estás en los cielos. santificado sea tu nombre, ven a tu reino, hágase conforme a tu voluntad, así en los cielos como en la tierra, aleluya, 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 el Padre nuestro de cada día ha dado, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros dores, no nos dejes caer en tentación, valieron de todo mal, porque tuyo es el reino, el Padre y la gloria por los siglos, los siglos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, 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 Santo Espíritu Señor, envía a tus ángeles Señor que acambre a los nuestros, hiérelo al diablo Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, libera, libera, libera Señor Jesús, libera Señor, libera Señor, libera Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 caiga por ti Espíritu malino, caiga por ti a Satanás, estás derrotado en el nombre de Jesús, salga ahora, suelte esa vida demonio, suelte esa alba salga demonio gritando salga, quema Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya van saliendo, van saliendo demonios van saliendo, los espíritus y mundos, salgan, salgan, salgan gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo, cae por tierra sal de ese hombre, esa mujer salga de ese niño, de esa niña, salga toda enfermedad, toda lencia, salgan del nombre de Jesús, gloria a Dios gritando, gritando, salga está desesperado Satanás, quema lo Señor Jesús, quema lo Jesús envía le fuego de lo alto, consúmelo Señor, consúmelo Señor, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, va saliendo va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo demonios, va saliendo el nombre Jesús gloria a Dios, te piso la cabeza Satanás te piso la cabeza, sal demonios sal la hora, salga ahora, salga salga del nombre de Jesús cae por tierra, sal gritando quema Jesús, quema toda brujería, salga demonios salga ahora, salga ahora, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya da gloria a Dios, todos orando, todos orando da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya Satanás, sal de ese cuerpo sal de ese hombre, esa mujer, salga del nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios envía fuego Señor, envía fuego Señor, consume los demonios consume los demonios, consume los Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, 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 va saliendo va saliendo, va saliendo, va saliendo los demonios, va saliendo, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, libera, libera, libera Señor, libera Señor Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya aleluya, libera, libera libera Señor, libera Señor, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya aleluya, gracias Padre gracias Hijo, gracias Pito Santo amén, y amén todo digan amén Señor Jesús gloria a Dios, aleluya todos los que están enfermos sobre todo los que vienen primera vez pasen adelante, varones para allá cerca de la librería y mujeres para acá acá los pastores y los diáconos van a orar con imposición de manos, amén y los colaboradores colaboradores van a sostener a los que caen por tierra, gloria al Señor aleluya pase, pase pase confiando en Dios creyendo que Dios lo va a libertar para el que cree dice el Señor, todo es posible, amén no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios, aleluya si creyeras verás la gloria de Dios y a su nombre el pueblo de Israel vio la gloria de Dios aleluya estaba en el mar estrecho siente esperanza de salvación ahí pero Dios lo salvó y por medio del mar los hizo cruzar y también cruzó los que lo perseguían y se cerraron las aguas de parte de Dios y abajo los enemigos aleluya y el pueblo de Israel salió tranquilo y cuando uno ve la gloria es para que tenga temor de Dios ya porque ese pueblo vio la gloria de Dios después ya estaban este que no se que que por ahí que para que nos ha sacado le reclamaba a Moisés porque nos dejaste allí que no había sepulcros en Egipto aleluya quien vive viendo la gloria de Dios y comienzan a hablar usted cuando vea algo de Dios no hable así nada más a pesar de que el diablo lo atacó dijo bendito sea Jehová Jehová Dios Jehová quitó sea bendito Jehová gloria al Señor que recibieron de parte de Jehová solamente bien y si mal es no sea bendito el nombre de Jehová es un nombre interior es un nombre que merece estar en la vida eterna que vive ya vamos a orar levanta tu mano para Dios si a tus ojos comienzan a decir gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios todos orando todos orando da gloria a Dios da gloria a Dios da gloria a Dios da gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios todos orando todos orando da gloria a Dios aleluya 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 manda poder Señor, manda poder de lo alto, quémalo al diablo Señor, confirma la campaña Señor, hoy día miércoles guerra contra toda brujería y chería, confirma Señor gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera, libera Señor libera Señor Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo van saliendo los espíritus mundos, sal demonios sal ahora gloria a Dios, gloria a Dios, libera Señor, libera Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, libera, libera Señor sal demonios de cuerpo, sal de Dios esa mujer, salga ahora salga ahora, quémalo al diablo Jesús, quémalo al diablo, quémalo al diablo gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo van saliendo, van saliendo van saliendo, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, libera libera, libera Señor Jesús, libera Señor libera Señor, libera Señor gloria a Dios, cae por tierra, salga gritando salga gritando salga ahora, salga ahora, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Hay poder, hay poder en el nombre de Jesús Salga ahora, salga Envía poder, Señor, envía la sanidad, la medicina Quémalo al diablo Quémalo de vos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, hoy Satanás, sale esa mujer, sale esa mujer Satanás Gloria a Dios, gloria a Dios, salga Satanás Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Quémalo Jesús, quémalo al dedo Sal demonio, sal ahora Salga demonio Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, libera, libera Señor Libera, libera, libera Señor Quema Jesús, quema Jesús Quema Jesús, cae por ti, salga Sal demonio esta mujer Salga ahora, salga Estás derrotado Satanás, salga ahora Sale gritando Salga demonio Salga gritando Estás derrotado Satanás Estás derrotado La sangre de Jesús tiene poder La sangre de Jesús tiene poder Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo, van saliendo, van saliendo demonios Van saliendo, consume Señor Consume Señor, manda fuego juice, manda fuego Señor Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo los espíritus inmundo, salgan, salgan, salgan caen por tierra, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya libera, libera, libera sal demonio, sal demonio sal demonio, sal sal ese hombre esa mujer, salga ahora, gloria a Dios, gloria a Dios manda fuego, Señor, manda fuego consume, consume Señor todo espíritu malino, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, confirma Señor confirma Señor la oración, quema al diablo, quema a los demonios quema toda brujería, toda chesería quema todo espíritu y mundo, sal demonios, sal ahora, sal demonios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya hay poder en el nombre de Dios salga gritando, salga gritando, 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 quema Jesús, quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, confirma los ayudos Señor, confirma Señor, sana los enfermos Señor, sana los enfermos, reprendo demonios, reprendo Espíritu Medio, sale gritando, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 sale gritando, quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, caiga por ti, salga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo los espirituos salgan salgan salga ahora salga ahora gloria dios gloria dios gloria dios lo à dios háleluya Dr. 有iano gloria dios gloria dios gloria diosicer libera libera lib socio jesus libera se sal demónio gloria dios aller gloria dios haus forts agrita dos salga gloria dios gloria dios gloria dios Aleluya, aleluya El diablo comienza a manifestarse Sal demonio Sal demonio en el nombre de Jesús Para eso estamos aquí Para echarte afuera Sal demonio Sal brujería del diablo Gloria a Dios oyente Escucha el diablo lo que dice El diablo sabe que Jesús está aquí La iglesia pente consta la cosecha Y le está suplicando que no lo queme Jesús está quemando al diablo En la iglesia pente consta la cosecha Hoy día miércoles 21 Que terrible oyentes Hoy día miércoles 21 de febrero 2024 La brujería trabajada en esta mujer ¿Quién trabajó esta brujería demonio? Yo he pagado Yo he pagado para ver a estas mujeres ¿Quién eres tú? Yo soy el diablo ¿Y ahora? Jesús, somos mujeres Jesús, no va a libertad Estamos en la campaña Guerra contra las brujerías Brujería trabajador Vamos en la campaña Guerra contra las brujerías Sí, sí, sí ¡Brujería trabajador! ¡Brujería trabajador! Sal demonio Sal demonio Está derrotado Está derrotado Sí, son tres brujos Trabajando para esta mujer Esos brujos Si no se arrepienten Se van a pal infierno Ay, maldita, maldita Yo borrastro a esta mujer Demonio Tu parte es el lago Que arde con fuego y azubre ¡Sí! Sal demonio Jesús, me ordena que te eche fuera Jesús, me ordena que te eche fuera Te ato demonio, te ato Queda asaltado Demonio, queda asaltado Queda asaltado Arroja la brujería Bota la brujería Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria No tenga miedo, oyente No tenga miedo Venga a buscar a Dios Porque si no, el diablo Te lleva al infierno A salvar, maldita, maldita ¿A quién le estás maldeciendo tú? A esta mujer ¿Y quién eres tú para que maldigas? Yo soy el diablo ¿Quién te formó? Yo soy el diablo Y maldigo a esta mujer Yo quiero que también no lo pueda ¿Y por qué te volviste diablo? Si tú eras un ángel Ezequiel, capítulo 28 Ezequiel 28 Ahí está demonio, tu creación ¡Ay, maldita, maldita, borrezca esta maldita! ¡Sal, demonio! Gloria a Dios, gloria a Dios Quémalo Jesús, quémalo Jesús Quémalo, quémalo al diablo Aleluya Todos orando, siga orando, siga orando Gloria a Dios, gloria a Dios Arroja la brujería Arroja la brujería Arroja la brujería ¡Sal, demonio! ¡Sal, demonio! Libera, libera, liberación Jesús, liberación Sal, demonio, vete Yo no quería corraros por allá Vete, demonio, ahorita Yo no quería corraros por allá Gloria a Dios, gloria a Dios Seguimos orando, seguimos orando Seguimos echándolo fuerte Sal, demonio, sal ahora, sal ahora Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios ¡Sal, demonio! Arroja la brujería Bota la brujería que tienes ahí Seis brujos trabajan para esta mujer Dice el diablo Pero el diablo es mentiroso ¡Sal, demonio! Un trapito, por favor, un trapo Un trapo Sus manos, sus manos Gloria, gloria a Dios Seguimos orando, seguimos orando Seguimos en guerra Guerra contra las brujerías ¡Guerra contra las brujerías! ¡Demonio! La campaña se llama Guerra contra las brujerías ¡Sí! El otro miércoles igualito Si Dios quiere Yo por eso soy brujería ¡Brujería! ¡Sal, demonio! Gloria a Dios Que hay un poseído Aplauso para el Señor Jesús Gloria a Dios Alaba, aleal Señor Hay otra mujer que está arrojando Brujerías también ¡Gloria a Jesús! Se da cuenta Que estamos en guerra ¿Se da cuenta Que estamos en guerra ¿O no? ¿Y quién es el que grita? El diablo El diablo es el que grita El Señor dice Aquí yo le doy potestad ¿A quiénes? A sus discípulos Y aquí le doy potestad De hoyar serpientes Escorpiones Y toda fuerza Al enemigo Y nada os dañará Él no puede ser nada Cuando hay una persona Con Dios Pero si está sin Dios Pues Si está sin Dios Olvídate Aleluya Que vive Vive Ahí la joven Ahí con pantalón Vamos ahora Porque se levanta Levanta tu mano Para Dios Comienza así Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios 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 Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo demonios Van saliendo Van salen los espíritus sal demonio, sal demonio salga ese cuerpo salga la brujería salga la chilea en el nombre de Jesús amén y amén aplauso para el Señor Jesús abra sus ojos, levántense levántense, levántense miren esa mujer, que la paz está muerta así que aconteció cuando Jesús reprendió el demonio y lo sacudió con violencia y lo tiró al piso y la gente lo vio así, está muerta pero no está muerta, ahí tampoco está muerta ya se levantó, que me ve aleluya vamos ahora para que el Señor confirme la sanidad el milagro, amén después de oración voy a buscar ya el que está con enfermedad busca enfermedad, el que no podía caminar haga prueba, a ver si camina después de oración, levántate en mano comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios y Padre Celestial te damos gracias en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios bendice a todos, Señor, libertad Señor, libertad, Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios hay poder en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios confirma la sanidad Señor confirma en milagro en el nombre de Jesús tu palabra dice Señor Jesús que tú llevaste nuestras enfermedades nuestras dolencias en la cruz del Calvario y por tus llagas somos curados y sanados gracias Señor, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gracias Señor amén y amén todo el amén Señor Jesús un fuerte aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios, aleluya ahora busca la enfermedad por ahí y el que se sanó queda su testimonio y puede pasar el que no ya se regresa si está todavía enfermo para que le haga una oración para que le diga a los hombres de Dios ¿cuál es su nombre? Edita ya recibió Sanía aquí en la iglesia aprende a gustar el consejo hoy día miércoles 21 de febrero de 2024 ya salió mi hijo estaba enfermo con diarrea, náusea y fiebre y le dije nada le quitaba a ver repita, ¿qué pasaba? tenía fiebre, náusea y diarrea el niño que tiene en brazos fiebre, náuseas y diarrea así lo ha traído y ahora que hemos orado en la iglesia pentecostal la cosecha ¿cómo está ahorita? ya está sano y curado está durmiendo parece que no ha podido dormir por la fiebre aplauso para el Señor Jesús así es oyente de la radio los milagros comienzan a acontecer en la iglesia pentecostal la cosecha gloria a Jesús hoy día miércoles 21 de febrero de 2024 ¿su nombre? María Sandoval fuente el milagro que acabara de la iglesia pentecostal la cosecha hoy día hoy día que estamos miércoles 21 de febrero ¿de qué sanó? hasta ahora he venido cuando caminaba me daba un sesido y me dolía la espalda así ha venido le dolía un sesido le dolía su pecho y su espalda hemos orado por usted con imposición de manos ¿cómo está ahorita? hasta ahora he caído por tierra ahorita estoy ya no me duele cayó por tierra en la oración y ahorita no hay nada no, ya estoy sano y curado aplauso para el Señor Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria y la gloria de su nombre estaba Carmen fuente el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia pentecostal la cosecha hoy día miércoles 21 de febrero ¿de qué sanó? testimonio de la redencia del pulmón que estaba así hice un voto y ahora ya estoy bien usted sufría dolor de pulmón ardencia y oró a Dios con un voto de crecimiento y hemos orado por usted y ahorita ya ya no duele ya no hay nada milagro de Dios milagro de Dios aplauso para el Señor Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria del Señor Jesús pásenla de atrás no hagas cola no hagas cola póngase así porque se hacen cola yo no sé a quién llamar su nombre Clementina cuente el milagro que acabo de decir aquí la iglesia pentecostal la cosecha hoy día miércoles 21 de febrero ¿de qué sanó? de mi vista ¿ya qué pasó con su vista? 12 años lagrimiando mi vista 12 años que su vista le lagrimiaba vino a la iglesia pentecostal la cosecha y hemos orado por usted con imposición de manos ¿cómo está ahorita? está bien mi vista hace 15 días que comenzó a votar como PUS y me sometí al me sometí al a los 7 días de ayuno y Dios me respondió y me sanó gracias comenzó a salir el PUS de la vista de la vista izquierda y usted escuchó de los ayunos y dijo voy a hacer mis ayunos en favor de mis vistas y las hizo y de allí quedó santa y curada santa y curada a través de las oraciones en la iglesia pentecostal la cosecha y los ayunos de los 7 7 días se da cuenta que los ayunos son bendición de Dios este día se me hinchó la cara todito esto se me hinchó brujería se me hizo como se me hizo como un tumor acá y miren me quedó normal a vista como si no hubiera tenido nada damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición su nombre Marixa cuente el milagro que acaba de ser aquí en la iglesia pente y constará cosecha hoy día miércoles 21 de febrero ¿de qué sanó? después de 20 años me ha sanado mi señor Jehová de mi oído que demasiado no me deja dormir de noche me zumba y me molesta 20 años con su oído que le zumba y le molesta y llegando a la iglesia pentecostal la cosecha y con las oraciones ¿ya está sana? ya estoy sana ya después de 20 años milagro de Dios ¿y de dónde viene? de aquí de Chiclay damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración su nombre cuente el milagro que acaba de ser aquí en la iglesia pentecostal la cosecha hoy día miércoles 21 de febrero ¿de qué sanó? he tenido con un dolor y ardencia mis ovarios horribles que ya no quería ni venir acá a la casa de Dios pero yo le dije señor yo sé que tú me vas a dar a su acuerdo para venir tenía un dolor en sus ovarios que ya prácticamente ya no podía ni venir a la iglesia pentecostal la cosecha y usted se esforzó y vino ¿y cómo está ahorita? sí, ya me pasó el dolor ya me pasó el dolor el ovario cabeza, todo me dolía cabeza también lo dolía ¿y cuánto tiempo con ese dolor? hoy día he amanecido así hoy día amaneció y no podía ni parar sí, cuando ayuno mucho me arde el estómago oye señor le digo yo te voy a seguir ayunando todos los miércoles claro, resistale al diablo David dice resistale al diablo sométete a Dios y de vosotros su vida amén es el diablo que no quiere que usted consagre su vida para él para que se salve usted quiere salvarse ¿no? pelea la buena batalla ¿de dónde viene? se ocupa damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra su nombre cruz cuente el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia pentecostal la cosecha hoy día miércoles 21 de febrero de que sanó hemos estado orando hemos estado orando y me vino una fieldad todita en mi cuerpo y de ahí de un rato me ha venido doler la cabeza y de ahí así orando orando he caído poseída cayó por tierra ya y ahorita ¿cómo está? ahorita ya me siento libre ¿quién le libertó? Cristo Jesús ¿en qué iglesia? la iglesia pentecostal la cosecha ¿de dónde viene? de Montsefú damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra su milagro sanidad de liberaciones a través de las oraciones de la iglesia pentecostal la cosecha ¿su nombre? su crecia cuente el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia pentecostal la cosecha hoy día miércoles 21 de febrero de que sanó el domingo me vine de mi trabajo que vendo y yo vine con mi bolsa y se me cayó todo mi mi dinero por la calle y yo llegué a mi casa y dije uy no hay mi dinero no hay entonces comencé a buscar y por media cuadra lo encontré botado la gente pasaba y pasaba y no lo había visto Dios se lo guardó usted oró a Dios Señor mi dinero y se vino a buscarlo en el nombre de Jesús y encontró su bolsa y ahí estaba su dinero mi dinero que había trabajado durante la semana claro Dios sí o no es un milagro y ofrenda para la casa por eso es que el devorador no ha podido hacer nada y usted regresó porque se descuidó y se le cayó pero lo encontró milagro de Dios no cogieron nada milagro de Dios aplauso para el Señor gloria a Dios aleluya si es oyente la radio Dios cumple su palabra el devorador no podrá devorarte mientras que usted cumple con sus diezmos esta hermana cumple con sus diezmos cobró sus sueldos se fue se le cayó la bolsa donde estaba el dinero llegó a su casa no había nada se regresó por el camino y encontró su bolsa con dinero y todo amén su nombre el día cuente el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia pide otra cosecha el día miércoles 21 de febrero de que sanó pastor el miércoles que yo vine a la iglesia el diablo salió gritando por mi boca pero el día un día antes de venir a la iglesia fui a orarle a mi sobrina y por pasarle a orada me sentía mal porque mi cuñada me dijo que su hija lo habrá traído del brujo y yo le pasé a orada pastor y el diablo salió gritando por mi boca no visitante visitante todavía no tiene puede o sea si puede hacerlo pero va a sufrir consecuencias ya de hacerlo puede hacerlo pero no tiene todavía la halladura cuando se bautiza pasa a cena entonces Jesús entra en usted y Jesús es el que va a echar fuera al demonio y le va a proteger a usted el demonio posiblemente salió pero por la palabra que usted ha dicho pero todavía no tiene el poder el poder lo va a tener cuando usted se bautiza ahí va a tener el poder el enemigo no le va a poder hacer nada usted va a tener que hacerlo gritar y así son las cosas pero se quedó sana su familiar si pastor y yo me sentía mal el miércoles viene el diablo salió gritando y el día es como un bebé que ha peleado con un gigante y el día jueves también me llevaron a dos palos me oraron el diablo salió gritando el día viernes igual me desesperaba el día viernes porque vas a leer la vida en hechos 19 11 adelante y ahí te vas a examinar y ahí vas a leer y ahí vas a entender lo que estoy diciendo te acordarás hechos capítulo 11 versículo no capítulo 19 versículo 11 adelante a ver usted también va a leer hechos capítulo 19 versículo 11 adelante eso le pasaba esto es desbautizado cree en jesucristo ella oraba el demonio salió de la persona pero se le metieron a él así de sensible le golpearon que me ven aleluya pero ya está libre ahora ya el dirigente de dos palos me anunció con aceite y quedé libre y prometí tres días de ayuno y me fui a los vances de tú como que me anunció con aceite y quedé libertada pastor ya no tengo nada en mi estómago sentía un bulto una desesperación en mi corazón que me iba a morir pastor cuando hay otro bautizo bautícese ya para que pase seda entonces ya Jesús entra en usted el que come mi carne y bebe mi sangre en mi permanece y yo permanezco en él dice el Señor Jesús ya usted es creyente está siguiendo a Jesús pero todavía no tiene el poder que Dios quiere que tenga amén el Señor dice recibiréis poder ¿a quién? a los que ya están bautizados a los discípulos cuando hayan Dios sobre nosotros el Espíritu Santo el Espíritu Santo es Dios Dios con nosotros quien contra nosotros yo le bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración Jesús Aleluya este es el Cristo que yo predico no me canso de predicar que sana a los enfermos calma amén vamos a poder de pie Aleluya vamos a hacer la oración de fe la última oración levante agua ropa prende vestir cuando venga en los días miércoles si es posible trae una botella de agua para que la riegue en su casa Dios unge esa agua y las brujerías huyen de su casa las mujeres son espíritus o tiene su chacra o tiene su tienda de venta de alguna cosa derrámela por ahí hay un animal enfermo debe tomar un poco de esa agua o o échale un poco de agua en el nombre de Jesús y va a ver porque también con esa agua hasta animales se sanan que vive hay muchísimos testimonios es una es un arma un arma contra el enemigo ya usted viene aquí salga bien armado tráese su agua es un arma que usted lleva en Chota un hermano siempre siempre brujerías entonces él soñó que él tenía un arma una metralleta y esa metralleta él la dispara y salía agua ¿cuál es eso? y con esa agua derrotaba a los enemigos a los brujos eso yo así entonces al soñar la metralleta que salía agua él se dio cuenta que esa agua que siempre lleva a los hermanos ese es el agua llevó el agua la echó a su tienda y para adelante comenzó el negocio antes no había negocio y soñó porque que no había negocio porque unas cosas hombres negros entraban allí entonces él con una metralleta pero esa metralleta botaba agua ya soñó y me contó entonces le dije que esa agua pues esa es la metralleta no es una metralleta sino esa es agua que es como una metralleta contra los demonios contra las brujerías contra los espíritus inmunos amén vamos ahora vamos ahora por las aguas en Chile también hay uno que siempre ora por las aguas no solamente en Chile en diferentes lugares hay personas que están con sus aguas vamos ahora oyentes por las aguas también comienza así gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias te damos Señor en el nombre de Jesús bendice Señor a todos los que has traído a tu cancelación llévanos con bien guarda los señores del camino del accidente de Play Rose gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios envía un aire fresco Señor Dios para refrescando Dios Santo en el nombre de Jesús gloria a Dios bendice esas aguas Señor esas prendas de vestir úngelas Señor esas aguas de los oyentes Señor úngelas Señor esas prendas también úngelas Señor esas fotografías salven esas almas bendice bendice gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios